Bienvenidos a la final del grupo A, ya 4 máscaras han sido eliminados y solos, nos quedan estas últimas 3 de las cuales, conoceremos la identidad de 2 máscaras así que iniciemos con las pistas de Donna. Muchas gracias por dejarme avanzar estoy muy feliz que hasta me da gana de llorar, bueno con las pistas es que me ha ido muy bien en mi canal cada día subo mínimo un subs y aquí una pistas clase de mi. Bueno sin más que decir vamos al escenario. Qué bonito cuando me mirabas cuando hablabas y decías te quiero. Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso ahí. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo fiarte, solo te pido. Regresame mi corazón, no voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrado y que le voy a decir. Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regresale al cuerpo este corazón para vivir. ¿Qué él dice? Él dice que es sincero porque ha dicho dos personajes, no voy a decir. Perdón, no me voy a morir, pero regresale al cuerpo este corazón para vivir. Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir. Carlos escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz. Muy bien hecho don, ahora vamos con las pistas de palta. Muchas gracias a todos estoy aquí, analice muy bien las posibilidades de ganar y ya me veo con el trofeo, estas tres semanas ya les he dicho mucho de mi, y ahora una pista clave de mi. Les diría que posición juego pero digamos que es algo más de estrategia. Me pasé tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Me pasé tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Me pasé tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Me pasé tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Me pasé tomando, mirando, 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 mirando y estaba bailando sola. Bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado, no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, no te había superado Genial, palta, ahora vamos con las pistas de emoji Hola gente, gracias por salvarme, ya me conocen Soy muy dibujante, cuento, con 4000 emojis en mis chats Y quiero decir que me gusta celebrar Y muy pronto nos veremos en el escenario Pero antes, aquí una pista clave de mí Ya sabes quién soy I want to take you somewhere You know I care But it's so cold And I don't know where I brought you dafodils And a pretty string But they won't fly Like the flowers And I want to kiss you And make you feel alright I'm just so tired To share my nights I want to cry And I want to love But all my tears That be used of On another love On another love Another love On my tears That be used of On another love Another love My tears That be used of My tears That be used of On another love And if somebody hurts you I want to fight And if somebody hurts you I want to fight Hacemos estas tres presentaciones No Ale Regresa de mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrado Y que le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Cuando me hagas Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te habías superado No te habías superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Subtil Subtítulos Subtitulos 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 Los 3 fueron geniales pero ahora solo 2 pasan al Battle Royale así que vayan a comunidad y ya se saben el resto XD, nos vemos con los resultados.